mínima mínima este posibilidad de que salga travis a ver chat si eres nuevo como te digo suscríbete si quieres tipo apoyar y eso meta de 800 likes a ver qué sale hoy gracias por la nación chamaco a ver a ver tienda ya saben rápida hace que don en exclusiva no hay travis no hay travis no hay travis bueno tenemos nueve skin cyprus nel o nil o sea la mochila pulsar cuántico 1200 y pues esto zanjadora meteórica a la mierda suma cuánto ocupa infinito campo estelar esto no importa de ejecución estelar piola ser eterno piola también caballera araña en 2000 su mochila aracne y largas un perredes eclosión ya cállate bueno tenemos el resto de los bailes de bts voy a ponerle a este ya porque eso no tiene tanto copio así que piola y ahí están los bailes de los bts y ahora sí lo que lo quito porque esto tiene un huevo de copio apenas una música y te detecta como mierda el de nuestro nado el 6o el polap savage el java el go mufasa y pues acá el pack de dynamite de bts aquí tenemos de regreso la skin punto de ruta por 1200 pavos tapiola uy está bonita eh muy guapa dale oruga skin rarita pero también está buena caparazón la comando cima de campeón la mochila de la de fnss no me salió el nombre esto por 500 este entrenamiento intensivo y el pingüineo listo chat tienen aún pues lo de los hívolos greff laser ninja kratos joker y el club de fortnite mi cove está por acá si lo ocupa pues gracias y no pues tampoco